Este día empieza a crecer Hola, yo soy Gustavo Villar La idea es presentar este nuevo canal Esta nueva vía de comunicación Este intento de acercamiento Entre mi interioridad Y la de ustedes Vamos a tratar de salvar Esa brecha enorme que existe Entre las almas Entre las mentes Entre los corazones Y vamos a intentar entonces Recorrer este camino Hacia el misterio Vamos a elegir en este gran mandala Que es la vida El camino más difícil El más áspero El más peligroso Que es el viaje hacia el centro del mandala Es más fácil quedarse en la periferia No acercarse nunca A ese lugar que nos da miedo A ese lugar que no conocemos Que está dentro nuestro En nuestro interior El mandala no es más que el mapa Que señala el camino Pero tarde o temprano Si permanecemos en la periferia Sin enfrentar aquello que tememos Tarde o temprano este viaje se termina A todos A todos Nos va a pasar Es lo único Que tenemos en común Absolutamente todos Que el viaje se termina Y allí Antes o después Vamos a enfrentar Lo que postergamos A lo largo de toda la vida Porque en el centro del mandala De alguna forma Nos espera la muerte Y con ello La sabiduría ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el ego Se diluye Si llegamos realmente Al centro del mandala? Pero si por temor Nos quedamos jugando En la periferia Como dicen los toltecas Nos devorará el águila Como dicen los tibetanos Llama Nos devorará Y no va a quedar nada En cambio Si trascendemos Lo que somos hoy En el centro del mandala Despertamos Despertamos A una conciencia Inmortal El viaje no es fácil El viaje es duro Implica hundirse En lo profundo Oscuro Húmedo Fétido De la cueva Porque ahí es donde Están los tesoros Que nos pueden guiar En este camino Hacia el centro La columna vertebral De este recorrido Va a ser Mi libro Mente de agua Y voy a leer Un párrafo Del capítulo 2 Que se llama Explorando el laberinto Es decir El mandala El agujero En los propios Sentimientos Es el sentimiento De vacío interior Del que se quejan Muchos individuos El agujero En el cuerpo Es una falta De sensación En el diente En el centro Las extremidades Inferiores Quedan Energéticamente Descargadas Lo que contribuye Un sentimiento De inseguridad El miedo Más primario Se manifiesta Como un vacío En el vientre Un boquete Abierto En el centro Del cuerpo El punto Esencial Desde donde Nos construimos La zona Del ombligo El vientre Es el asiento De la vida Así que El viaje Es este Y Los invito A recordarlo Conmigo Esta forma De Presentar Este canal Este recorrido Este nuevo viaje Que emprendemos Libro incluido Está inspirado En el colega Francis Mariejes Maestro de Chikún Catalán Que Habiendo Atravesado Las dificultades Habiendo Mirado A la muerte A los ojos Trascendió La zozobra El sosiego Y en la Europa Actual Lugar difícil Desarrolló El tao Del cambio Maravillosa Ciencia Arte De búsqueda Y a veces De encuentro Los invito A Seguir juntos En este viaje Muchas gracias Natomiast Un saludo Que Bueno Ay Gracias por ver el video